¡Heredia! ¿Cómo fue que se creó o se hizo el diagnóstico por primera vez la diabetes? ¿Cómo eso ha ido evolucionando a través del tiempo? La historia de la diabetes es interesantísima, porque así como de interesante fue, diríamos, los primeros descubrimientos de lo que era esta patología, es también cómo ellos veían. En ese entonces no había la ciencia como ahora y era todo meramente observacional. Y estoy hablando de que los primeros reportes de diabetes, aunque en ese momento no se le llamaba así, datan del año 1500 antes de Cristo. 1500 antes de Cristo. Antes de Cristo. Es casi la prehistoria. Sí, eran los egipcios quienes observaban, oye bien, personas que orinaban mucho y perdían peso. Entonces, ahí comenzó. Y el primer reporte escrito está en lo que llamamos, o sea, lo llamaron cuando lo descubrieron, el papiro de Evers. Y ahí se describían los síntomas y el tratamiento que le proporcionaban. Y en ese entonces estaban hablando de una dieta. Fíjate cómo ya comienzan a hablar. 1500 años antes de Cristo observaban que la persona, oye, la persona está perdiendo peso, está orinando mucho. Esto debe ser por algo que está comiendo. Es el razonamiento que hacemos. Y le daban una dieta de cuatro días que incluía huesos, trigo, granos. Fíjate cómo ya viene lo que luego, mucho tiempo después, se empezó a investigar aquella famosa dieta mediterránea con los granos, el aceite de oliva, con el trigo, ¿verdad? Y ellos entendían que de esa forma se podía ir corrigiendo lo que luego se llamaría diabetes. Luego, ya más o menos entre los años 80 y 138, Areteo de Cappadocia, que era un médico griego, dijo, lo llamó como que la vida se iba a través de un sifón. El sifón es esta curva, esta S que hay debajo de los lavamanos. Y es cuando uno descarga, o sea, uno deja el agua, corre a través del lavamanos para que no haya retorno, ¿verdad? Entonces, es como que la vida se iba a través de ahí, puesto que él decía, refiriéndose al signo más llamativo, que era la eliminación exagerada de agua. Volvemos otra vez a la observación del paciente que está orinando mucho. A la poliuria. A la poliuria, o el que está orinando mucho. Y ya desde aquí, Areteo de Cappadocia, hacía una relación y pensaba que esto era una enfermedad del riñón. Muchos años después, se descubrió que no, pero hoy en día estamos volviendo a hablar de eso. Luego, en el siglo II, Galeno también se refirió a la diabetes y la denominó la diarrea urinosa. Volviendo otra vez a cómo se veía la pérdida de la esencia del ser humano a través de la orina. Venían las asociaciones entre la poliuria, el sabor dulce de la orina. Fíjate que esto es lo que hacen muchos de nuestros pacientes. Nuestros pacientes piensan que, primero para saber si tiene o no tiene diabetes, prueban la orina. Y en algunos casos, ya aquellos que tienen el, ya son, perdón, diagnosticados y están en control, o mejor dicho, y están tomando medicamentos, prueban también la orina para saber si están controlados o no. Antes se decía, doctor, que los pacientes diabéticos, cuando orinaban, las hormigas iban a la orina. Correcto. Yo nunca lo he visto, pero es cierto, puede suceder. Es cierto. De hecho, Areteo de Capadocia también lo registra en sus escritos, donde él hablaba de que, más bien, lo decía, los pacientes poliúricos, o sea, los que orinaban mucho, tenían una orina dulce como la miel, pegajosa al tacto, obviamente, si está cargada de glucosa, va a ser pegajosa al tacto, y fuertemente atrayente para las orinas, para las hormigas. O sea, que a las hormigas les gusta lo dulce. Les gusta lo dulce. No son tontas. Y a través de eso iban a... Pero esto es muy interesante. Yo no sabía que la historia de la diabética venía desde 500 años antes de Cristo. 1.500 años antes de Cristo. Y estamos hablando de los egipcios. De los egipcios. Que esa gente hacía ejercicio, de cualquier manera. Me llama la atención. Y la alimentación, me imagino que no era muy cargada de grasa. Sí, era más bien a base de pescados, de aceites y de trigo. Era más o menos la dieta que ellos llevaban. Pero aún así ocurrían estos casos. Y se veían todavía en los años, mucho antes del descubrimiento de la insulina, en el 1922 por Banting y Bess, se hablaba, el paciente, bueno, el paciente en ese entonces solamente se estaba hablando de los tipos 1. Los tipos 2 casi no se conocían. Y los diabéticos tipo 1, la vida media de ellos era de meses. No duraban años. Hay un factor genético en el tipo 1. ¿Se hereda la diabetes? Sí, sí. Tienen un factor. No es tan fuerte como el paciente diabético tipo 2, pero el paciente diabético tipo 1 tiene un componente también. O sea, que en el tipo 2 también hay un factor genético. En el tipo 2 hay un factor genético muy importante. Yo pensaba que era al revés. Yo pensaba que el tipo 1, el insulino dependiente, era más hereditario que el tipo 2. No, el tipo 2 tiene un factor genético mucho más fuerte. De hecho, aquí se hizo un estudio hace creo que unos 20 años más o menos. Bueno, fue una asociación entre el Hospital de la Diabetes, la Universidad de Japón, la Universidad de Oita, y me parece que estaba la Universidad Uteso también. Sí, sí. Yo estudié en Oita Medical University. Lo que pasa es que Oita tenía un acuerdo con el Centro de Gastroenterología del Hospital Aibar. Entonces, por eso probablemente ahí estaba la Universidad de Oita. Bueno, pues se hizo un estudio hace unos 20 años más o menos, donde se descubrió que la población dominicana tiene un gen prevalente para la diabetes tipo 2, que es el PS1-621. O sea que nosotros tenemos la diabetes detrás de la negra. Y el estudio EFRI CAR 2 dice que el 26% de la población es diabética. Y ese estudio se hizo hace bastantes años. Sí. Ahora se hizo uno, bueno, hace un par de años también, por la Universidad Iberoamericana y el INDEN, que realmente da la prevalencia en un 13%. Estamos hablando de que actualmente hay más de un millón y medio de personas. Y 33% hipertenso y 60% obeso o en sobrepeso. O sea que yo digo que es una bomba de tiempo, porque mira, doctor Rodríguez, estamos juntos. Enfermedades de países desarrollados, estamos hablando de diabetes, síndrome metabólico, obesidad, cardiopatía. Y enfermedades de países pobres, dengue, disteria, sarampión, chikungunya. Entonces nosotros tenemos una mezcla de lo malo de los países ricos y lo malo de los países pobres. Entonces los controles no solamente deben ser controles de sanidad, sino que ya tenemos controles de enfermedades crónicas, que sale muy costoso al Estado en los tratamientos. Porque un paciente diabético, ¿cuándo tiene que parar el tratamiento? Nunca. Nunca, pero ahora que tú pusiste ese tema, ese tema me da mi escozor, por no decir otra palabra. Ahora, realmente las políticas de prevención le van a salir mucho más económicas al Estado y a las ARS que el mismo tratamiento. Y como muy bien dices, los pacientes diabéticos nunca dejan de tomar el tratamiento. Se va a hacer diabético la vida entera. Va a necesitar control la vida entera. Por lo tanto, y vuelvo a recalcar, ocho mil pesos al año para un medicamento. Es una condena. Es una condena. Yo tengo pacientes que a mí me duelen el alma cada vez que ellos me dicen, yo no me pude tomar el medicamento los últimos tres meses porque se me acabó la asignación del ocho mil pesos y a mí me toca el año que viene. Digo, pero ¿cómo es posible? O sea, usted deja de ser diabético. Hasta el año que viene él no va a tomar el medicamento. Hasta el año que viene ese paciente no es diabético, ni hipertenso, ni nada. O sea, se va a morir. Entonces, ¿qué va a pasar con ese paciente? Que en vez de invertir el Estado y su ARS en un tratamiento que quizás vamos a ponerlo el más barato de todos, a lo mejor le puede costar al mes mil, mil doscientos, mil trescientos pesos mensuales al año. ¿Estamos hablando de cuánto? Quince, dieciséis mil pesos al año. Para un paciente que se mantenga controlado. ¿Para evitar qué? Una retinopatía diabética, si el paciente se queda ciego por la diabetes, no va a poder trabajar. Si no puede trabajar, no va a ser productivo. Si no va a ser productivo, esa familia va a ser una catástrofe. Y no va a pagar impuestos. No va a pagar impuestos. No va a pagar impuestos porque el Estado vive de lo que producen los ciudadanos para el pago de los impuestos. ¿Cuánto cuesta una cirugía de retina? ¿Cuánto cuesta los tratamientos antiangiogénicos de retina? Y un estén. ¿Cuánto cuesta un estén? Trecientos mil pesos. ¿Cuánto cuesta la diálisis, hemodiálisis o diálisis peritoneal por mes a una familia y a la ARS? Entonces, esos dieciséis mil pesos, y estoy poniendo quizás lo más económico al año, le puede representar un ahorro de más de un 300% a la familia, al Estado, a la ARS, si ese paciente se mantiene controlado por más tiempo. Pero es un paciente diabético tipo 2. ¿La insulina debe ser más cara o no? No, depende. ¿La insulina rápida no es más cara? No, 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 la insulina humana, que estamos hablando de lo que es la NPH, la rápida o la premezcla 70-30, depende de dónde la compre. Pero vamos a hablar de farmacias. En farmacias, la más económica, te pueden costar 500 pesos el vial de mil unidades. ¿Eso se usaría por cuáles? Y dependiendo de... ¿Diario? No, 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 eso depende de los requerimientos del paciente. Él puede utilizar desde... Vamos a poner, por ejemplo, la NPH, que es la que se usa basal diariamente una, dos veces por día. Él quizás puede utilizar por día 20 a 30 unidades por día. Un vial te puede durar a 30 unidades, mil entre 30, te va a durar ¿cuánto? Casi tres meses. No, sí, entonces no es tan caro. Entonces, no es tan cara. Pero si hay individuos que no pueden ni siquiera costear esos 500 pesos, que van, por ejemplo, a la botica a buscarla, y en algunos casos consiguen de muy buena calidad. En otros, bueno. Pero en algunos casos, sí. Ahora ya me enteré que hay una licitación y algunas de las casas comerciales que tienen insulina de buena calidad la ganaron y van a estar disponibles ahí. Pero el punto es que lo que debe de hacer el Estado, que está consignado en la Constitución, en el artículo, si mal no recuerdo, 61 de la Constitución, es el acceso a todos los ciudadanos, a la salud. Y acceso a la salud no es ir a un edificio y que lo vea un médico. Acceso a la salud es que ese médico lo vea, le indique un medicamento, y ese medicamento el paciente tenga la capacidad de adquirirlo por el tiempo que sea necesario. Si es diario, si es mensual, si es anual, si es para toda la vida. Fíjate que todo lo que nosotros hablamos de costo de medicamento, que relativamente no es caro, pero es caro para una persona que tiene un sueldo mínimo, le complica la calidad de vida y su forma de vivir y del trabajo. Pero si nosotros nos vamos a lo que es la medicina preventiva, todos estos temas de diabetes, obesidad, cardiopatía, hipertensión, dislipidemia, están basados en tres cosas. Alimentación, control de la vida sedentaria con ejercicio y orientación. Entonces, si el Estado invirtiera en estos tres pilares, de que buena alimentación, ejercicio físico y orientación de lo que debe comer, tal vez ustedes y nosotros los gastroenterólogos y hepatolos tuviéramos menos trabajo. Porque fíjate en el caso de nosotros los gastroenterólogos. ¿Por qué nosotros tenemos tantos pacientes con úlcera? Tú me vas a decir, bueno, porque comen mucho picante, toman mucho alcohol, pero además también al otro día se toman una rapidita que tiene aspirina. Entonces, ese estómago se perfora. ¿Por qué tenemos tantos pacientes con hepatopatía? Yo tuve una paciente que tenía tres años tomando acetaminofén todos los días. Y ella no tuvo la orientación sencilla de decirle, mira, a largo plazo más de tres gramos de acetaminofén por día es hepatotóxico. Pacientes con tumores de hígado por el uso de progesterona muy prolongado. Entonces, si nosotros vemos muchas de estas patologías, pacientes cirróticos por el exceso de alcohol que trae varices esofágicas, esplenomegalia, son pacientes que salen muy costosos al Estado. ¿El alcohol es perjudicial para la salud? No. ¿Qué cantidad de alcohol es perjudicial para la salud? Como nosotros hemos siempre dicho, no es que no te tome un traguito, yo me tomo un traguito también. El tema es que cuando tú tomas más de 100 gramos de alcohol por día durante más de cinco años, eso es igual a una cirrosis hepática. Y tú dirás, ¿qué es 100 gramos de alcohol? Más de seis tragos por día. Hay gente que lo toma toda su vida y no hace una cirrosis porque no tiene el tema genético. Como tú bien dijiste, en la tipo 2 hay un factor genético, pero los obesos tienen más tendencia a tener diabetes tipo 2. Entonces, todo eso yo pienso que si el Estado invierte en la prevención, podríamos economizar una cantidad de dinero y la calidad de vida de los dominicanos sería mucho mejor. Mira, y eso de la prevención y la educación es tan importante como que las personas aprendan a conocer cuáles son los alimentos que les son beneficiosos y que no son caros. Si tú, muy probablemente tú te has topado con la pared cuando le hablas a un paciente de alimentación que te dice, yo como lo que aparezca, doctor. Pero lamentablemente ese paciente no sabe que muchas de las cosas que le pueden aparecer, él debe de hacer un discernir entre lo que conviene, lo que no conviene y mucho de eso que aparece es conveniente, pero a lo mejor no sabe en qué cantidad y cómo comerlo. Y eso se traduce, ¿sabes qué? Excúsame que me estoy riendo porque eso que tú me dijiste, me dijo un paciente, y después lo vi saliendo de un sitio de venta de hamburgues con toda la familia, entonces me da risa porque él come lo que aparezca, pero ese domingo tenía dinero para comprar hamburgues a toda la familia con refresco rojo. Y papas fritas. Y la papita frita. Entonces también es un poco de negligencia de nuestro paciente. Y es aprender desde niños cuál es el valor de la alimentación correcta. Aquí se ha hecho muchísimos esfuerzos en los programas de alimentación escolar, pero se han esforzado en proveerle alimentos que le den energía, pero no enseñarle a esos niños cómo se debe comer. ¿Tú sabes lo interesante? Mucho de eso dañado, porque muchos de esos alimentos a veces llega la leche dañada, a veces llegaba... Ahí es donde voy. Tú sabes lo interesante que es tú tomar una comunidad que esté alrededor de una escuela, integrar a la asociación de padres, y que sea un equipo salido de la asociación de padres, con orientación del ministerio, en los alimentos saludables, que preparen... Varios nutricionistas trabajando para el ministerio, orientando. Exacto. Que preparen los alimentos ahí. No que tenga que venir 50 kilómetros de no sé dónde, una sola compañía... Que ya la leche está cortada. Bueno, ya tú sabes que ahí hay un negocio. Ahí hay un negocio, porque se lo compra una compañía, ahí alguien está ganando dinero. Lo que pasa en este país siempre, y en los países subdesarrollados, la corrupción y los porcentajes son los que dañan los programas que en realidad deberían ser bonitos. Que es desde ahí, desde niños, donde deben de aprender. Y eso sería lo interesantísimo, porque primero los padres van a aprender qué es comer saludable, con lo que tienen, no a comprar cosas caras. Y segundo, el niño va a crecer con una cultura de comer saludable. Y obviamente, después que tú creces reconociendo algo, es muy difícil que de adulto te cambies el esquema. Puede ser que sí, pero es muy difícil. Y obviamente, eso es inversión a largo plazo. Hay un tema que tú planteaste y que preocupa a los endocrinólogos, pero sobre todo a los pediatras, que es el aumento de la obesidad en niños. Nosotros cada día vemos niños más obesos, con problemas inclusive de diabetes desde niños. Y se han hecho estudios y han demostrado que el cambio en los hábitos de los niños, que antes montaban bicicleta, jugaban basquetbol, nosotros salíamos a marotear, como decimos. Sin embargo, ahora los niños están conectados a una computadora. Conectados a una computadora. Cuatro, cinco, seis, siete horas. Hay que tratar de, cuatro, cinco, seis horas, tratar de buscarles actividades desde el punto de vista físico, que vayan, hagan algún tipo de deporte. Eso influye mucho. Y también el tipo de comida. Nosotros, yo me acuerdo que en mi casa se tenía que comer la bandera. Sí. Arroz, habichuelo y carne y ensalada. Ahora los muchachos quieren. No, yo no quiero comer esa. Ah, está bien, te voy a pedir una pizza. Yo no quiero comer esto. Entonces, todo eso ha influido en los cambios de hábitos alimenticios que el dominicano cree que lo ha mejorado porque ha cambiado la bandera por el hamburgues y la pizza. Hemos cambiado la bandera por el delivery. Exactamente. Porque ahora uno ve la aplicación y pide desde ahí. Y pide desde ahí y come con los ojos. Y come con los ojos. Exactamente. Pero, ¿qué sucede? Nosotros creemos que hemos aumentado nuestro nivel nutricional, que estamos a nivel de Nueva York, porque estamos comiendo pizza, hot dog y hamburgues, y eso es lo que ha traído en una serie de enfermedades crónicas que nos están complicando la situación a nosotros y nos van a llevar a pacientes cada vez más jóvenes con diabetes, con hipertensión portal, con cardiopatía, con NASH. Entonces, si nosotros cambiamos la forma de ver y de orientar a nuestros pacientes, es una función, como tú bien dijiste, del Estado, porque nosotros desde aquí, desde el recetario médico, somos un granito de arena, pero no tenemos la infraestructura y la forma de que tiene el Estado para poder orientar a los pacientes. O sea, la cantidad de dinero que se gasta en propaganda del Estado. Eso se podría hacer haciendo orientación de la alimentación de la vida sana. Totalmente de acuerdo. Y se puede poner gobierno constitucional, se le puede poner de Luis Abinader, no importa, pero por lo menos están haciendo la contribución a la orientación de los pacientes. Y comenzar desde las escuelas. No es posible que en una escuela pública, privada, la oferta de alimentación que hay para los niños sea refrescos, frituras. Kipi pastelito, kipi pastelito, como dicen ellos. Papi, quiero kipi pastelito. Exactamente. Entonces, la cantidad de calorías que ese niño está comiendo ahí en esa merienda, probablemente sea toda la que necesite para el día entero y no es la más nutritiva y entonces luego llega a la casa y tiene que quedarse sentado. Yo recuerdo que una pediatra endocrinóloga hace unos 10 años, 10, 15 años atrás vino a darle una conferencia. Ella vive en Estados Unidos y ella comentaba que 20 años atrás en Estados Unidos, en las escuelas, se hacía el deporte diario, hoy en día es opcional, en cada bloque, que es como se conocen las cuadras allá, tal vez había uno o quizás ninguno restaurante de comida rápida, que los niños llegaban de la escuela a la casa a comer lo que sus padres le habían preparado. Hoy en día, probablemente, si es una familia monoparental de un solo padre, a lo mejor el padre se pasa el día entero fuera de la casa y le da dinero y ¿qué hace? Compra en cualquiera los restaurantes de comida rápida, que hoy en día son cuatro o cinco por cuadra, lo que aparezca ahí y en ese lo que aparezca son comidas rápidas hasta que él llegue a la casa. Pero cuando llega a la casa no puede salir por problemas iguales también de delincuencia o lo que sea y tiene que estar encerrado y estamos encerrados también con los juegos electrónicos, con los celulares, entonces hay mucho más vida sedentaria y eso lo hemos exportado nosotros o importado nosotros a nuestro país como un avance entre comillas de países desarrollados que nos están llevando a lo que tú muy bien dices, esa obesidad en niños y adolescentes que se está traduciendo entonces en diabetes tipo 2 en niños y adolescentes que 20 años atrás no se veían. Hay algo también en el tema de la alimentación doctor Rodríguez, es el tema de los carbohidratos con el índice glicémico. Los carbohidratos dan seguidilla, tú cuando comes papita quieres seguir comiendo papita. Bueno, así hay un eslogan de una de ellas. ¿Perdón? Hay un eslogan de una de ellas. Ah, sí. Cuando te comes you can't stop. Desde que la etapa no puede parar. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que cuando tú comes carbohidratos tu páncreas produce insulina, baja la glicemia, inmediatamente baja la glicemia, tu cuerpo quiere más carbohidratos para volver a subir la glicemia. Eso tiene que ver con el índice glicémico de cada alimento. Me gustaría que tú explicaras algo de eso. Sí. Lo hablamos entonces después de la pausa. Está bien, está bien. El señor Labur está haciendo señas como un pelotero aquí. Sí. Sí. Gracias.